en la sección 3D. Javier Alonso es arquitecto en Atanga, es colaborador del instituto, estamos en un proyecto común, en varios, no en uno, pero en uno especialmente que es el 3D Cons, es director del curso experto técnico BIM, curso experto BIM Manager de la Escuela de Edificación y el Colegio Oficial de Aparejadores y Equites Técnicos. Javier es amigo. Y si me permite Javier que diga algo de él. Yo creo que Javier es alguien un poco especial en esta casa. Yo conozco muchos arquitectos que son de bellas artes, de los que le gustan dibujar y cuando le das un papel se pone a dibujar. Otros arquitectos son de caminos, le das un papel y se ponen a calcular cosas. Yo creo que Javier es un modelo distinto, un molde nuevo, diría que es un modelo da Vinci, le gustan las máquinas. Javier le das un papel que se pone a pensar en tornillos de arquímetros, en cosas muy raras, pero muy raras para un arquitecto. O sea, serías un arquitecto mecánico, digamos, o un arquitecto muy especial. Bueno, tienes tu tiempo. Muchas gracias Javier por estar aquí. Cuéntanos qué haces. Muchas gracias, muchas gracias Alto Roja en primer lugar, porque siempre nos atiende para estas cosas tan raras. Yo siento que voy a contradecir mucho de los ponentes anteriores, pero hay muchos conceptos que para los que llevamos ya unos años en BIM los tenemos muy claros, los que no a lo mejor se os van a quedar confusos. Cuando se empieza a hablar de 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, olvidaros. 4D es presupuesto, 5D es planificación, etcétera, etcétera. No confundamos. Las dimensiones incorporan las anteriores y no, no son dimensiones. Temas como el LOD también se han tratado de una forma muy generosa. Muchos sabéis que un LOD, 500 para estructuras, por ejemplo, por decir algo, es absurdo, cosas así, que aquí se han medio insinuado. Yo os animo a que investiguéis y que de verdad corroboréis si de verdad todo lo que se ha dicho aquí es o no es del todo cierto. Si os fijáis, hemos hablado mucho, o sea, hablado mucho los ponentes anteriores del BIM como fin. Yo me dedico al BIM, o los ponentes que dedican, me dedico al BIM, hablo de BIM y aquí se ha acabado mi experiencia. En cambio, sobre todo los últimos ponentes, me lo han puesto mucho más fácil, entre los que creo incorporarme, entendemos que el BIM es un medio, no es un fin en sí mismo, es un medio que me permite construir mejor. Aquí hablamos de edificación, de proyectos, desde anteproyectos, gestión, mantenimiento, construcción, etcétera, etcétera. No pintamos planos. Atanga es una pequeña empresa que surgió, pues, como muchos estudios de arquitectura e ingeniería. Tres compañeros, acabamos la carrera y tuvimos la suerte de hacer muchos proyectos, muchos. Casi 10.000 viviendas en todos estos países. Ahora menos, lógicamente. Pero aún así, claro, es que no podemos quejarnos y seguimos teniendo bastantes proyectos. Porque hace muchos años decidimos que, mientras todo el mundo iba en un sentido, nosotros podíamos ir en otro sentido y, además, mucho más rápido. Eso fue lo que nosotros incorporamos al BIM. Cuando alguien me dice, utilizo herramientas intermedias, nosotros abandonamos cualquier otra herramienta que no sea BIM, desde hace ya más de 5 o 6 años. Solamente utilizamos herramientas BIM, con todos los estándares que hay y todas las bondades y problemas que incluye el BIM. Hacemos certificados energéticos desde hace años. Esto es un poquito distinto de lo que estamos habituados, ¿verdad? No es un C3, SX ni un Calender. Son herramientas de verdad BIM que están en el mercado desde hace muchos años, incluso algunas gratuitas. Por ejemplo, el modelo que hemos hecho para el Colegio de Oficial de Arquitectos de Madrid, en el que dirigimos la parte de certificación energética. Ser certificador LEED, BIM, es casi ya una necesidad. Las herramientas BIM es lo imprescindible para trabajar con ellas. Y siento contradecir a TIPSA y casi le reto a que se anime a hacer el proyecto más difícil que tiene un arquitecto. Si vosotros sois arquitectos, ingenieros o aparejadores, el proyecto más complejo que hay es una vivienda familiar. Y lo sabéis. Un edificio, si me permitís, de 100.000 metros cuadrados de un hospital, pues no deja de ser una cosa que se repite una detrás de otra. Pero si en una vivienda familiar hay tres hijos, los tres dormitorios son distintos. Y tienen orientaciones distintas. No se hace una versión, se hacen 25 versiones distintas de un chaleón familiar. Este fue nuestro primer proyecto en BIM hace muchos años para Cándido, el cocinero de Segovia. Y la verdad es que fue una experiencia. Tuvimos que camuflarlo para que no pareciera BIM, pero os aseguro que es BIM. Aprendimos muchísimo con él. Y ahora hemos hecho proyectos. Este proyecto está ahora mismo casi en ejecución ya. Bueno, nos queremos poner la medalla de ser los primeros arquitectos en haber modelado una plaza de toros, que además ya está en ejecución, en Madrid. Bueno, perdón, esto es en España, en Salamanca. O un chalé en Paracuello del Jarama. Esta es una imagen que a nosotros nos gusta mucho porque se hablan todos los idiomas a la vez. Los que entiende el técnico, el técnico o nosotros, la sección. Los que entiende el cliente, lo que entiende el técnico municipal y lo que puede entender el constructor. Del mismo modelo sale toda esa información. O proyectos como concursos que ganamos ya hace muchos años, muchos años, os hablo de más de cinco, que luego hicimos en métodos tradicionales, pasamos a BIM para la Comunidad de Madrid. Esto está cerca de la caja mágica. Como a muchos de los arquitectos se acabó hace muchos años, no tengo obras del proceso final, de la obra muchas y del proyecto un montón. Hablar de BIM sin haber tenido experiencia de obra de BIM es cuando menos peligroso, digámoslo así. Tener una visión global de todo el proceso BIM es casi imprescindible. Ojo, si alguien no ha hecho una facility management, la herramienta se lo va a facilitar, pero lo va a hacer mal. En cambio, para un experto fácil de manager es una herramienta maravillosa. Si uno no calcula estructuras, el BIM es una herramienta maravillosa para hacerlo mal muy rápido. Nada más. Tener una visión global y sobre todo de la parte de la obra es casi imprescindible. Somos dedicados a mucha rehabilitación desde hace muchos años. Casi 15 o 16 edificios enteros en la Gran Vía con esta complejidad. Pongo el dibujo original porque merece muchísimo más bonito que el nuestro, evidentemente. El otro edificio que hemos remodelado nosotros hace mucho tiempo, Gran Vía, Esquina Montera. O, por ejemplo, Velázquez, que también hicimos un modelado BIM, evidentemente, con escaneado, con todas esas cosas que ya empiezan a ser normales, relativamente baratas y asequibles, y que nos han garantizado una fiabilidad en el proyecto brutal, que no teníamos hasta entonces. Empezamos en este proyecto, además, un poco por la plata de marketing del BIM. Os lo juro, empezamos haciendo la remodelación del quinto derecha. Lo cuento como de broma, pero es verdad, y al cliente lo convencimos. Esto es Velázquez 11, luego hicimos el 13, luego el 15, luego el 19. Conocemos mejor los proyectos, los edificios, que nuestros propios clientes, es lógico. Este es el último encargo que tenemos desde la semana pasada. Afortunadamente, es un proyecto para nosotros, un reto muy bonito, además. Es el edificio privado con mayor protección de España. Nos han dicho, yo no creo que sea así, pero bueno, con que sea entre los 10 mayores, nos parece interesante. Cuando alguien me dice, el BIM no vale para rehabilitación, digo, pues menos mal que no vale. Pero nosotros nos lleva dando de comer muchos años. O pequeñas reformas como locales. Este es un proyecto que le tenemos también cariño, está hecho en Madrid, por el que fue el primero en el que mezclamos ya, empezamos a mezclar disciplinas. Somos un estudio de arquitectura y ingeniería, y trabajamos con las tres disciplinas que hay. Bueno, arquitectura, instalaciones y, por supuesto, cálculo de estructuras. Es un proyecto en el que llegamos a detalles que no habíamos llegado nunca. Si la máquina de aire acondicionado iba a poder se meter, si iba a poder mantener, si iba a poder filtrar. 12 grados, 70% de humedad. Limitaciones de no poder acceder a la cubierta. Es decir, las cosas a las que habitualmente nos aumentamos los técnicos, por lo menos en Madrid. Hacer un proyecto, no sé, en países como Uruguay, donde estamos haciendo nosotros, que la normativa técnica son cuatro páginas, es muy sencillo. Enfrentarse con una herramienta BIM, a un plan general de Madrid, con un código técnico y con requerimientos de ayuntamiento y comunidad distintos, es más complejo. Evidentemente, lo soluciona el BIM y con creces. Lo que pasa es que hay que saber, o llegar a detalles bastante complejos. Estos proyectos, pues que empresas más grandes nos han llamado para solucionarles problemas que no sabían. Os suenan todos, ¿no? Que participamos también, cuando se habla de Big Data, hay que hablar de Big Data con propiedad. El gran Big Data de urbanismo a nivel internacional, desde habla hispana, es sin ningún tipo de duda el plan general de Madrid. Es una referencia para todos los planes generales de España, que prácticamente si uno hace planes, sabe que se copian, nosotros participamos en ellos. Es más, participamos hablándoles de tecnologías como el BIM, el GIS, etcétera, etcétera, que sin que vayan a estar implementados y regulados por el plan general, porque no le procede, sí que de alguna forma se están a tener en cuenta, sobre todo indicadores de consumo, de energía, de orientaciones, etcétera, etcétera. Esto es una actuación que hicimos en Noruega, también de urbanismo. La gran ventaja del BIM es que te permite trabajar en muchas escalas, a distinto nivel de detalle, no LOD, no confundamos, o nivel de precisión o nivel de desarrollo, pero nos permite trasladarnos con mucha facilidad. Es más fácil trasladarse hacia países del norte, lógicamente, que hacia otros países por la normativa. O proyectos como Uruguay. Esto es un proyecto que hicimos en Uruguay, bastante sencillo, no se ha ejecutado, desgraciadamente, pero que nos permitió de una forma bastante sencilla trasladarnos toda la tipología constructiva a Uruguay. Por decirlo de alguna forma, hay cuatro tipos de tabiques, para que nos entendamos, fíjense qué sencillo, comparado con la complejidad nuestra. Las mediciones de respuesta son prácticamente por metro cuadrado, pero de obra oficial es bastante sencillo. Nos ha permitido hacer proyectos como el que estamos haciendo ahora aquí, en el que se ve el vídeo, son mil y pico de viendas en Melo, en la zona del norte de Uruguay. Me parece que este proyecto, que está ahora mismo, este es un vídeo que hemos hecho con Lumion, para venderlo políticamente allí y comercialmente nosotros también. El proyecto este, vamos por la novena versión o algo así. Lo que empezó siendo una cajita ahí con un tricornio, ahora ya es un centro comercial que parece que también va a ser nuestro. Evidentemente, la parte comercial del BIM nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. O proyectos como el de Senegal, en el que, bueno, pues ya hay más variedad. Este está en proceso de la quinta o sexta versión, no sé dónde está, y mientras tanto se han empezado las obras. Los que hacen proyectos fuera, un poco para planificación, no sabéis. Hay un proyecto básico y la obra está en ejecución. Eso es cómo se funciona. Con herramientas bienes va a ser relativamente fácil hacer modificaciones. Yo me imagino que en este proyecto acabamos la versión 100 con facilidad. Fruto de todo eso, y solo de todo eso, no de ninguna otra cuestión, pues nos permitió hacer el foro BIM, que fue el primer foro internacional, bueno, nacional que se hizo aquí. El único que se ha hecho a nivel nacional de verdad. El resto son locales, en un pueblecito, en una ciudad. Así que, bueno, pues muchos quizá nos conocimos ahí, 1.500 asistentes en 14 jornadas, un montón de ponentes, un montón de sitios, un montón de colegios profesionales, un montón de universidades que nos acogieron, también el Torroja, por supuesto. Y fue un poco a nivel nacional. Hicimos el primer concurso nacional, el que, bueno, no descalificamos a nadie. La verdad es que ahí no hubo nada, como no había nada, que ningún amigo al que otorgar ningún premio, pues ganó el mejor. De hecho, muchos de ellos, de los que ganan ahora mismo, están trabajando con Foster, de BIM Manager, o cosas así. La verdad es que nos sentimos muy nerviosos ese trabajo. Y, bueno, volveremos a hacer algunos foros BIM porque nos lo están solicitando. También fruto de toda esa experiencia previa, pues nos ha permitido formar, entre otras cosas, la Asociación de Profesionales del BIM. Y participar, por supuestísimo, en la Building Smart. Yo creo que es una... Tenemos suerte de tener aquí a gente muy interesada. Y pongo el ejemplo de la UBIM, en la que también hemos participado, y que, bueno, ya se van a explicar mañana qué es la Building Smart y qué es la UBIM. Es una suerte que tenemos en España, en la que, por primera vez, por decirlo de alguna forma, las asociaciones van un poco por delante de la demanda de la sociedad. Aprovechémonoslo de ello, ya que es nuestra. Y, evidentemente, nosotros también dijimos un máster de BIM. En el Colegio de Aparejadores, en el que, bueno, pues vamos a rondar la tercera edición ya. Bastante experiencia. Todos los profesores que vienen firman sus proyectos. No hablamos de profesores que únicamente se dedican a dar enseñanza de herramientas, sino que hablamos de metodología, hablamos de muchas más cosas, ¿vale? Y que, en breve, iniciamos segundas fases. En Valde, este año, en el Colegio de Aparejadores de Madrid, es el año del BIM, en el que se harán bastantes jornadas de las que creo que os informaremos. Esto es lo que hacen nuestros alumnos, de los que nos sentimos muy orgullosos en un año, perdón, en ciento y pico horas, ¿no? Hacen simulaciones, de verdad, de gestión de obra, de control, de, evidentemente, 3Ds, de explotación, mantenimiento. Y, como no, la Politécnica de Madrid. En la Politécnica ya estamos dando cursos. Y, de hecho, vamos a empezar el máster el año que viene, con una orientación un poco distinta de herramientas de dibujo, mucho más desde la gestión real de experiencia real de proyecto. Un máster orientado al management y el BIM, esperamos que con bastante éxito. Y, también, como empresa, digamos, implementación en estudios de arquitectura, de ingeniería, principalmente. Los estudios de arquitectura ya son más pequeños, los de ingeniería nos van adaptando, pues, en todas estas partes de España. Y, ¿cómo vamos trabajando? Pues, claro, evidentemente, vamos cambiando nuestra metodología de trabajo. Este es el escaneado que hacemos en el máster del Colegio de Aparejadores. Pero nosotros vamos incorporando herramientas de escáner 3D. Es casi la herramienta ya básica, ¿no?, para punto de partida. Y se nos permite hacer simulaciones. Así lo consigo ver, ¿no? También hacemos simulaciones. A ver si lo puedo ver. Hacemos nuestros propios sistemas de cálculo de estructuras. Que no es que no se adapten a la normativa española, es que está mucho más allá de la normativa española. Evidentemente, sacamos los armados, los redondos, todas estas cosas tan sencillas, si me permitís, porque lo hace una calculadora. Recordáis que todos habéis trabajado en la universidad con una AFX o con una HP. Yo estoy con la CASI o la HP. ¿Algún profesor os dio clase de HP o de...? Os digo cálculo de estructuras. Las universidades tienen que dar sistemas o herramientas. Bueno, es un debate que ya lo hablaremos. Desde luego, yo me acuerdo mucho de los conceptos y de lo que hacía con mi caso FX850P, no me acuerdo. Pero bueno, eso nos ha permitido hacer estas simulaciones. O cuando cogemos nuestros modelos, esto es un modelo real que estamos en construcción y los simulamos, de alguna forma sí nos permite hacer simulaciones elásticas que tienen ya mucho más que ver con nuestros trabajos de investigación. O las simulaciones energéticas. Calcular un conducto es relativamente sencillo. Estoy de acuerdo que no está toda la normativa española, pero bueno, adaptar la inglesa a la española no es relativamente complejo. Lo que es complejo de verdad es poder hacer un sistema que funcione, ¿vale? En el que esté integrado todos los elementos. Eso es lo realmente complicado. Y ahora es mucho más sencillo darle una prefabricación. Cuando hablamos, decirle a un señor que me vas a hacer 250 conductos, cada uno de un diámetro distinto, que irnos a hacer algo tan sencillo como voy a hacer tres tramos distintos para simplificarme yo mi trabajo homotécnico. Eso nos lo permiten herramientas como BIM, evidentemente, manejando no una, sino muchas de ellas. Y claro, vamos incorporando herramientas como los drones. Nosotros todavía tenemos uno pequeñito, pero poco a poco lo vamos incorporando. Y quizá hayáis visto esta metodología de trabajo, que es un poco singular. Estos son drones trabajando y construyendo. Hasta esto tiene tres o cuatro años. Es decir, que no es una cosa que se vaya a hacer, ya se está haciendo. Y lo que para mí fue una revelación, con donde se hablaba, vos perdonad que te corrija, el BIMAER de Zajadí es español, es un arquitecto de Sevilla, un gran experto. En su equipo de 15 BIMAER, ya se hay ocho españoles también, él me decía, y yo le creo, que probablemente porque está muy acostumbrado a trabajar en el caos. El estudio de Zajadí tiene muchos, 400 y trabajan en el caos. Pero bueno, en el caos en el que estamos habituados a trabajar los técnicos. Entonces, un español allí se siente como en su casa. Un suizo o un alemán lo pasa peor. Bueno, pues tuve la suerte de pasarme unas horas sentado en su edificio. Estos son maquetas, un pequeño edificio que tiene en Londres, Zajadí, dedicado a las maquetas, impresas en 3D. Evidentemente, cuando dije, bueno, esto de la impresora 3D sirve para algo. No sé si conocéis un poco las impresoras 3D. Ya están de moda, ¿no? Está casi de moda el BIM ya unos años, las impresoras 3D. Bueno, todo esto es fruto de que hay una serie de patentes que han caducado hace un par de años, por lo tanto, hay muchos tecnicismos, lo cual ha popularizado y ha hecho más sencillo imprimir en 3D. Os he traído algunos ejemplos de cosas que estamos imprimiendo nosotros a diario en nuestro estudio. Ojo, bueno, el puesto de FISAC es un pequeño homenaje. Nosotros estamos ya empezando a hablar de estas estructuras, pero para imprimirlas a escala 1-1. ¿En qué materiales se está imprimiendo ahora mismo? Me parece que lo conocéis todos, plásticos a veces, de todo tipo, ¿no? Nosotros hoy no hemos traído, pero alguna vez aquí en este instituto ya hemos traído pruebas de piezas impresas en hormigón, en madera, en yeso, quizá en vidrio alguna vez, metales también, lo estamos imprimiendo ya nosotros. Esa es una realidad, no es una cosa que os tienen que contar. ¿Van a llegar las impresoras 3D? No, están aquí ya y prácticamente en nuestro trabajo diario. ¿Y cómo funciona una impresora 3D? Todas funcionan de una forma muy similar. Os he puesto una local, pero las caras, las que son realmente complejas, funcionan de una forma exactamente igual. Convierten un modelo 3D, en este caso, una iglesia del sur de Francia, en un modelo STL, que es una especie del STL, ahora no suena, pero sonará como es el PLT o el DXF o cualquier otro formato, TXT, no deja de ser un formato 3D, que al final se transforma en un código G. Y luego ese código G, que es ese listado de órdenes, es un listado de órdenes de obra, por decirlo de alguna forma. Ahora me subes esto, me pones dos hiladas, te vas a la derecha, subes, bajas, sueltas este material, pones el otro. Si os fijáis, casi el paso lógico hacia la construcción es lógico. ¿Y qué aporta el BIM en todo esto? Se ha hablado mucho del IFC, también con bastantes errores. Los que trabajamos de verdad con el IFC a diario, ¿Habéis visto alguna vez un IFC? Lo de la derecha abajo es un IFC, es un texto plano en el que hay geometría. Ya está. Geometría y muchas otras cosas. En este caso exportabas de Revit y de Cipe. Fijaros, lo que pasa es que hay visualizadores, de ellos muy buenos, nos hablará mañana de ellos, por ejemplo, Solibri, este no es el de Solibri, pero es otro, en el que se permite visualizar esa geometría incluso pinchando, seleccionando, voy a seleccionar una puerta, una ventana, tengo un control real de mi modelo en 3D, no es un modelo 3D para hacer render, sino que tiene mucha más información y es trasladable, ojo, como resultado final, no como fichero de intercambio. Fichero de intercambio, trasladar constantemente un IFC es darse cabezazos contra la pared de forma irremediable, ni con el 2, ni con el 3, ni con el 4. Y eso es un poco el funcionamiento del IFC. ¿En qué estamos nosotros ahora mismo trabajando? Pues en algo tan sencillo como pasar toda esa información en BIM tan salvaje que tenemos en el ordenador, ahora le pasamos a un plano, ¿verdad? Y ese plano lo pasamos a una orden verbal a un operario. Se pierde mucha información y mucha precisión. Si nosotros incorporamos máquinas, en este caso impresoras 3D de la construcción, bueno, pues parece que seremos cuando menos más precisos. ¿Alguien se imagina tener ahora mismo un escriban en la oficina? Página número 1, memoria, dos puntos. No, ¿verdad? Pues es poco como estamos construyendo todavía. No os cuento ningún secreto porque seguramente lo hayáis visto, estos son ejemplos de temas impresos en cerámica, en material, en madera, incluso orgánicos, en distintos tipos de yesos, cementos, que tienen 5, 6, 8, 10, 12 años. O incluso quizás estos ejemplos, el primero de la izquierda arriba se quiere poner la medalla y el primero de la pieza construida en Londres en 3D, un chino imprimiendo casas en 3D, las imprime, las tumba, las vuelve a colocar, un prefabricado bastante útil a unos precios y, bueno, quién va a competir en los precios de China, lógicamente. Este chino lleva 10 años investigando, lleva casi 100 millones de euros metidos en este proyecto y, bueno, ya se es que los chinos y las patentes pues han estado 10 años trabajando mientras los demás estábamos esperando que caieran esas patentes. En fin. Y luego, por otro lado, pues un ejemplo de una casa que se quiere hacer en Holanda, también por trozos, o un ejemplo de sistemas constructivos utilizando los materiales del entorno, simplemente cojo, como veíamos, en la arena de la playa, cojo mi chorrito de arena y voy haciendo casas, ¿no? O casos como el de Contour-Grad en el que ya se estancen simulaciones en hormigón, bueno, construcciones en hormigón relativamente grandes. ¿A qué nos llevó todo eso? Pues primero, y, bueno, no fue el primero, fue el segundo, pero como fracaso, primero contar los fracasos de los que se aprende mucho. Presentamos a un poquito muy grande, muy ambicioso, con el Torroja también, ¿no? ¿Nos presentamos a este, no? No me acuerdo cómo se llamaba, yo, pero no me he sido muy despistado, en el que no llegamos a nada. Bueno, con centros de universidades, empresas de todos esos sitios. Bueno, fue un buen intento y que desde luego descubrimos que hay muchas iniciativas de impresión 3D a gran escala, como lo llamamos nosotros, para construir a escala 1-1 en Europa. Pero lo que sí salió, en esa sí que estamos, ¿verdad? Es un pequeño proyecto, lo llamo pequeño, pero luego lo haremos de grande, en el que ACS y Vías, grupo constructora que todos conocéis, la Fundación CIM de la Politécnica de Cataluña y el CSIC, este centro, participan en una pequeña impresión en 3D de elementos constructivos. Yo participo como un agente externo o coordinador contratado, una postura muy cómoda, la verdad, en el que avanzamos muy deprisa, ¿verdad? Es que tenemos, bueno, estamos en unas fases, tampoco se puede contar mucho, pero se avanza muy deprisa desarrollando distintas partes de esa pequeña impresora 3D para imprimir. Y, por último, el gran proyecto en el que estamos todos inmersos, un proyecto con alcance de tres años, varios millones de euros y, sobre todo, yo creo que el éxito es un poco los participantes, ¿no? El líder es ACS y Vías, para ellos es el proyecto de investigación y desarrollo más importante que tienen ahora mismo, en la actualidad. Este proyecto se presentó al Ministerio, es el único, el único proyecto que se ha aceptado de construcción, no estamos muy bien vistos últimamente, se han dado ayudas a la investigación en medicina, lógicamente, en los derechos humanos y muchas cosas, pero a construcción solamente este, que es el nuestro y que lidera hace eso. La FARC, empresa de hormigones, la conocéis todos, ella además participa de dos formas, principalmente por el desarrollo de los materiales, no nos valen los materiales existentes, cuando hablamos de hormigón estamos hablando de algo parecido a un hormigón, pero que no es hormigón y en lo que la FARC sabe mucho. Nosotros hemos tenido la suerte de participar desde hace años con la FARC en el desarrollo de materiales nuevos, no puedo contar nada, pero estoy deseando que empiezan a cometerizarlos, o sea, poderte llevar un bloque de hormigón metido en un bolsillo que hagas así y se haga un pilar es una cosa mágica que ya lo tiene la FARC a ver si empiezan a venderlo. Y Placo, Placo Sangobén, especialistas en yesos, también en cementos y que nos están ayudando, o nosotros a ellos para ser más exactos, a desarrollar esos materiales que van a imprimirse con nuestras impresoras. También participa en Geocisa, el mismo grupo ACS, especializada en geotecnia sobre todo, y por ejemplo, es una ingeniería con gran experiencia sobre todo en robótica. Y por último, quizás, no sabes todos, la empresa de Cipe, que cada vez está más centrada en el BIM, antes era el anti-BIM, por decirlo de alguna forma, pero bueno, van cambiando el chip, afortunadamente, y no dejan de ser una empresa española, la que, bueno, interesada lógicamente en que sus productos sean cada vez más prácticos para nosotros y que implementen esa parte de impresión y nosotros como empresa Atanga, en la que lo que hacemos realmente es aportar todo ese conocimiento tanto de obra como de diseño y de proyectos y de alguna forma nuestra experiencia de construcción. Hablar con experiencia de construcción, con estos gigantes, pero bueno, tenemos una visión un poco más global, es lo que suelen hacer los arquitectos, vamos a ver muy poquito de muchas cosas. Y, por supuesto, tenemos subcontratados dentro de este equipo a estos centros de investigación, la Politécnica de Madrid, la parte de proyectos, la Fundación CIM, la que participaba anterior, el Centro Tecnológico Cartif y la Universidad de Burgos, y me dejó para el final el Instituto Torroja en el que participa de una forma muy intensa, de hecho las reuniones son prácticamente todas aquí porque, bueno, aparte de sentirnos como en casa, cuando empezamos a hablar de materiales, todas las empresas se sienten muy cómodas aquí, cuando empezamos a hablar de software también, cuando empezamos a hablar de construcción, evidentemente también. Y ahí es donde estamos. ¿Qué nos ocurre? Pues que tiene muchísimas ventajas todo esto. Hemos hablado del BIM, pero bueno, el BIM como un medio de hacer la construcción 3D es evidente. Esto es donde se está ahora mismo en construcción 3D y ya se está hablando de cambiar, no el paradigma como dicen los cursos, pero sí la forma de construir. A lo mejor para hacer un jarrón no tengo que hacerlo entero, sino que no hacer la estructura me vale. Quizá el concepto más revolucionario es imprimir en vacío. El hueco es algo, cuando se inventó el cero, se avanzó muchísimo más en matemáticas que con el resto de los números. Pues nos pasa un poco parecido. Desde luego nos permite pues todo eso, una administración muy automatizada, ahorrar costes, ahorrar riesgos, ahorrar el riesgo laboral, meter una máquina donde no sube una persona, donde no va una persona, pues lo podéis imaginar. El ahorro de materiales, ahorro de traslados, crear piezas realmente complejas. A una impresora 3D le da igual hacer esto que hacer un pilar recto. A los arquitectos nos gustan estas cosas, pero no por alguna forma, y luego porque a lo mejor funcionan mejor. Estructuralmente es más estable esto, a lo mejor, pero más difícil de hacer por costoso. Esto se hace sin un encofrado y se puede hacer en hormigón directamente. ¿Os lo podéis imaginar? Pues ya lo estamos haciendo un poco en España. Y curiosamente, también ese salto de la pequeña a la gran escala, es decir, las pequeñas impresoras, nos está llevando a algunas sorpresas. El diseño es algo muy complejo, también la electrónica y la mecánica es relativamente sencilla y una de las grandes claves es el material. Todos los desarrollos que habéis visto anteriormente de los chinos o los ingleses o los holandeses, llegan a hablar hasta un punto del material y luego se caen, ya nadie cuenta cuál es la fórmula secreta de la Coca-Cola. Esa es la herramienta en la que nos estamos encontrando actualmente para ese proyecto que tiene tres años de desarrollo y que yo estoy convencido de que llegara a algún éxito, entre otras cosas porque instituciones que están muy interesadas en llevar esto a la realidad son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Málaga y algunos otros más. Con lo cual yo creo que el éxito lo tenemos casi garantizado. Estado actual, lo pongo así un poco para que no se vea, de hecho lo voy a pasar muy rápido, es donde estamos ahora mismo, pongo aquí el febrero 2015, porque a partir de febrero 2015 que haremos toda la comunicación oficial, ya se puede decir todo, esto es una resolución de noviembre del 2014, por eso lo podemos empezar a hablar, pero hasta febrero del 2015 no podemos hacer nada, que será aquí una reunión y espero que haga algún tipo de exposición en el que se detalle todo lo que podemos hacer y lo que no. Estamos desarrollando nuestras impresoras y están fabricadas, están ya imprimiendo algunas pequeñas piezas. Una parte está aquí, otra en Barcelona, otra tenemos la pierde desmembrada. Y bueno, a mí me gustaría volver a hacer hincapié en que desencáis dos cosas, el BIM como fin, esa especie de BIM o el Disney, y el BIM de verdad una herramienta como para un técnico, para que se hagan diseños de calidad, se hagan proyectos de calidad, se construyan con calidad, se hagan control de calidad, y es un poco donde estamos y afortunadamente yo creo que en España se hablaba antes que los italianos nos colocaban muy al principio, yo creo que lo hacen porque son muy amigos, pero luego atrás, atrás no vamos, o sea que bueno, si podemos apoyarnos los unos a los otros, que sepáis que aquí estamos, las empresas de antes necesitamos ayuda también, y estaremos dispuestos a ayudar a cualquiera porque en esto tan novedoso todo el mundo hace falta. Y nada, muchas gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.